Luego de haber cumplido una condena por narcotráfico en Estados Unidos, Héctor El Güero Palma Salazar llegó a la Ciudad de México la noche de ayer, pero ahora se encuentra en el penal del antiplano por su presunta responsabilidad por el delito de homicidio. Tengo aquí en el estudio al licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y la Justicia Penal, la Asociación Civil, para tratar este tema de El Güero Palma. Bueno, don José Antonio, bienvenido. Gracias, Vladimir, por la invitación. Y parece que como todos los ladrones, los asesinos, cínico, ¿no? Bueno, a mí me parece que es muy importante ubicar al Güero Palma en los años noventas. En 1989, el cartel de Guadalajara, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, sufre una fractura con la detención de este personaje. Y con esa detención hay cuatro líderes del narcotráfico que se disputan la cabeza de ese cartel. Manuel Salcido Unzueta, el Cochiloco, Benjamín Arellano Félix, Amado Carrillo y Juan García Ábrego. De Amado Carrillo dependían El Güero Palma y El Chapo Guzmán. Pero el Chapo Guzmán, en el año de 1993, ya le causaba molestia a Amado Carrillo. Porque se drogaba, se embriagaba, armaba fiestas y ponía los ojos de la autoridad sobre Amado Carrillo. Y por esa razón lo quería sacar ya de la jugada. Y les había asignado a Amado Carrillo la plaza de Tepic, Nayarit, al Güero Palma y a El Chapo Guzmán. Todo esto viene en declaraciones judicializadas en la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. O sea, no es una perita en dulce. No es una perita en dulce. Había una confrontación muy fuerte entre El Güero Palma y El Chapo Guzmán con Miguel Ángel Félix Gallardo. Porque Miguel Ángel Félix Gallardo ordenó detener a la esposa del Güero Palma. Le cortaron la cabeza y se la mandaron en una caja de regalo. Y a dos de sus hijos los aventaron en un puente en Venezuela de más de 150 metros. Eso hace que El Güero Palma se entornara en un hombre muy violento. Hay varias disputas entre los dos grupos. El del Chapo Guzmán y El Güero Palma con el de Miguel Ángel Félix Gallardo. Que a su captura lo manejaban una parte, Benjamín Arellano Félix, junto con sus hermanos. El Güero Palma le atribuyen los homicidios de Iguala en 1992. Nueve personas que aparecen asesinadas. Y así como El Güero Palma negó al Chapo Guzmán en su primera declaración en junio de 1993 del Chapo Guzmán, cuando es detenido en Guatemala por el ejército guatemalteco. Los caibiles. Y los caibiles encabezados por un general, Otto Pérez Molina. Así es. Que hoy está preso. Así es. Y que le quitó al Chapo Guzmán un millón y medio de dólares que no entregó a los militares mexicanos que recibieron en la frontera al Chapo Guzmán y a seis personas que lo acompañaban. Ahora, el Güero Palma enfrenta una condena de 16 años que le resultó reducida. Sí. Pero aquí tiene delitos por los cuales tiene que pagar. El negocio con Estados Unidos, en México no hay negociaciones de ese tipo. En México no hay negociaciones de ese tipo. Por esa razón le están ejecutando las órdenes de aprehensión por dos homicidios en Tepic, que era su plaza, la plaza que le había asignado Amado Carrillo Fuentes, a él y al Chapo. El Chapo, a partir de junio de 93, ya estaba fuera de la circulación porque fue detenido en Guatemala, traído a México y encarcelado en Almoloya, hoy el altiplano penal federal, donde estaba siendo procesado por varios delitos, entre otros por haber estado el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara cuando asesinan al cardenal Juan Jesús Posazo Campo. Así es. Ahora, ¿cuál es el destino del Güero Palma? Bueno, en este momento lo recluyen en el altiplano porque es un hombre que cuando operó como narcotraficante en México era muy violento. En el hangar de la Ciudad de México había aeronaves de El Chapo Guzmán, del Güero Palma y de Amado Carrillo. Estacionaban sus aeronaves en el hangar de la Ciudad de México. A pesar de que no eran líderes y el líder era Amado Carrillo, se podían dar esos lujos. El Güero Palma estaba arriba del Chapo Guzmán. El Güero Palma, Amado Carrillo le encarga, de acuerdo a declaraciones en el expediente del homicidio del cardenal Posadas, el 25 de mayo, que localice al Chapo Guzmán y que entregue a las autoridades su ubicación. Y es así como detienen al Chapo Guzmán. Pero el operador de Amado Carrillo fue el Güero Palma. El Güero Palma. Que a él lo agarraron porque tuvo un accidente de aviación. Su avión, que volaba de Ciudad Obregón a Guadalajara, tiene un accidente y se cae en Nayarit y ahí es detenido en 1995. Y es recluido en el penal federal de Puente Grande, Jalisco. Ahí está. Ahí llega después, también en el año de 1995, el Chapo Guzmán. Y el Chapo Guzmán y el Güero Palma controlan el penal de Puente Grande, Jalisco, hasta 2001, en enero, que se escapa el Chapo Guzmán. Hacían fiestas, llevaban bandas sinaloenses, evidentemente siempre había mujeres que los acompañaban, siempre había alcohol, había drogas y el penal estaba a la disposición de Joaquín Guzmán Loera y Héctor Luis el Güero Palma. ¿Se volvieron a ser amigos ahí? Ahí se reencontraron. Si el Chapo se enteró de que el Güero lo puso, ahí lo perdonó, o a lo mejor no sabía, y estuvieron conviviendo juntos de 1995 a enero del 2001, cuando el Chapo Guzmán se fuga de ese penal federal. Ahora, el Güero Palma está detenido, ahora va a tener que responder por los delitos, vaya, no va a salir de la cárcel, como se pensaba. En este momento no, porque el delito de homicidio es un delito grave que no le permite a las personas que son acusadas de ese delito gozar de la libertad provisional mientras dure el juicio. Va a tener que estar en prisión mientras se va a sustanciar el juicio de homicidio. Y seguramente será condenado. No lo sé, no conozco el expediente, no sé qué imputaciones haya, si la Procuraduría General de Justicia de Nayarit tiene bien sustentada su acusación, no lo sé. Y en unos días más sabremos si el juez ordena la formal prisión por los delitos de homicidio y se queda el Güero Palma, o si no hay elementos y lo ponen en libertad. Vaya, cabe esa posibilidad. Claro, cabe esa posibilidad, porque independientemente de que ya haya sido juzgado por algunos delitos en México y por algunos delitos en Estados Unidos y ya pagó por esos delitos, ahora tiene que ser sometido a juicio y si lo encuentran responsable y si hay indicios para someterlo al proceso por homicidio, se quedará. Pero si no puede salir. Ahora, si sale, pues podemos tener la seguridad que va a regresar a lo mismo, porque no sabe hacer otra cosa. Yo no creo que ponga una panadería o una frutería para mantenerse, digo. No sabe hacer otra cosa, pero sin embargo tú al iniciar el noticiero, con mucha precisión dijiste que se le consideraba un hombre con mil millones de dólares. Nada más. Mil millones de dólares que no fueron tocados por la autoridad norteamericana. Le pusieron una multa de 100 dólares. Y el juez Alan Burns, que es el que lo condena, es el mismo juez que condena a Benjamín Arellano Félix y a Javier Arellano Félix. A Javier Arellano Félix le puso una multa y una condena a Javier de 23 años, al tigurillo, que en 2015 se vio reducida porque tenía cadena perpetua. Y a Benjamín Arellano Félix lo condena el mismo juez, Alan Burns, de San Diego, a 25 años y al pago de 100 millones de dólares. Estamos hablando del mismo juez norteamericano. Entonces, a mí cuando veo eso, inmediatamente veo por qué unos, una cosa. Y otros. Otra cosa. Claro, al tigurillo, a Javier, le reducen la cadena perpetua a 23. Porque aporta información para investigar organizaciones criminales en México y sus conexiones políticas. Y ha tenido más de 25 entrevistas con agentes de la DEA aportando información y por esa razón la fiscal Laura Duffy apoya al juez Alan Burns para que le reduzca la cadena perpetua a 23 años y si tiene buena conducta como la tuvo el güero Palma, en 15 años estaría fuera Javier Arellano Félix. O sea, la pregunta es, ¿qué les dio el güero Palma a los norteamericanos para que nada más le pusieran una multa de 100 dólares y una condena de 16 años? Le perdonaran 5 que estuvo aquí en México mientras duró el proceso de extradición y por buena conducta le redujeran 2 años. Si el Chapo es enviado a Estados Unidos, ¿va a ocurrir lo mismo? Bueno, pues es que puede ocurrir lo mismo. Evidentemente, el Chapo puede, su condena que le impongan, si es que se declara culpable, dar algunos milloncitos de dólares, que debe de tener bastante más que el güero Palma. Seguramente. Y además, información que le sirva a los norteamericanos para ver las redes de operación del Chapo Guzmán, los políticos que lo han protegido durante todos los años que se evadió, quién lo ayudó a salir en 2001 del penal de Jalisco, si tuvo ayuda o no en 2015 cuando se escapó y quién lo protegió durante los sexenios panistas donde operó como Pedro por su casa y se convirtió, al evadirse, en el líder de uno de los grupos criminales más poderosos, la Federación, y uno de los grupos criminales más violentos del país y, evidentemente, con conexiones no solamente hacia Sudamérica, hacia Estados Unidos y exportando droga a todo el mundo. Vaya, vaya que si somos productores de hombres exitosos en este país. Don José Antonio Ortega, yo le agradezco mucho que la visita y permítame seguirlo consultando y permítame que lo invite nuevamente para que sigamos platicando de estos hombres. No, gracias a ti por la invitación y todo lo que te digo está sustentado en declaraciones ministeriales que obran en los 100 tomos de la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posazo Campo, que tiene 23 años, que fue asesinado y todavía no encontramos la voluntad política para que haga pública esta información. Así es. Don José Antonio, gracias a la venir.